es Araceli Arámbula, que bueno, pues sabemos que ha sacado a sus hijos, ella sola, adelante. Ella estuvo en un evento, justamente donde estuvo Gloria Trevi, y bueno, esto es lo que nos platica. En conferencia de prensa, Araceli Arámbula habló orgullosa de su etapa como mamá y mandó un mensaje a todas aquellas mujeres que sacan adelante a su familia. La mujer es la que trae la vida y es la que es el pilar de la familia, porque en muchas ocasiones, en estos tiempos, habemos muchas madres solteras que nos encargamos de pies a cabeza de cuidar a los hijos, la educación, y tenemos que educar, en mi caso, que tengo a dos varones, educar a los hombres a respetar a las mujeres, que no se pierda ese gran valor, y también las madres que tienen mujeres, a que también respeten a los hombres, porque hay que respetarnos los seres humanos, porque de ahí parte todo. La actriz ha tenido que educar sola a sus hijos y habla de todo con ellos, a pesar de ser temas muy complejos. Y también el bullying, lo hablo mucho con mis hijos, empieza en la casa, entonces las madres no debemos permitir que, en mi caso, que mi hijo mayor o el menor ofenda al otro, que uno ofenda al otro hermanito, no lo permito, y eso tenemos que hacer, es un gran trabajo y una gran labor de todas las mamás y de todos los seres humanos, porque ahí empieza todo. Araceli Arámbula también alza la mano para lograr una mejor comunicación entre las mujeres y que se eviten los comentarios ofensivos. De poder compartir con mucha gente y también poder ser voz, ser la voz de, como estamos ahorita aquí mis compañeras y yo, ser la voz de las mujeres en esta ocasión, y que nos unamos todas, porque este evento de eso se trata, del poder de la mujer, pero estar unidas para apoyarnos, para protegernos, para no criticarnos y para seguir adelante con las cosas bonitas, porque la vida se va muy rápido y la vida es solamente una y hay que disfrutarla. Al final, agradeció a su familia el que sea una mujer valiente y realizada. He tenido muchas satisfacciones, la verdad, porque desde que soñaba con ser artista, se fue dando y se fue cumpliendo y estoy muy agradecida con la vida, con mis padres, porque me apoyaron muchísimo. Desde Los Ángeles, California, con información de Ramón Avilés, sigue en Sale el Sol. Es una mujer que todo lo que ha decidido, todo lo que se ha propuesto, lo ha hecho. Sí, pero tal vez me vas a refutar, pero empoderada en la música, no. No, no, no. ¿Por qué? O sea, una vendedora de discos, no. No, 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 no. Dime qué canción ahorita podría. Nada, ninguna, no. ¿No? Cuando nada más cantaba, en las vías del horror. O sea, es lo único que recuerdo de ella. Yo, yo la verdad, no, no tengo ni siquiera memoria de ella cantando. Sí, no, no, no tengo ni memoria. Empoderada en la música, no. Pero empoderada en telenovelas y de repente un día ella conoció a Luis Miguel. ¿Sabes cómo se conocieron? No tengo idea. Estaba en Acapulco, Araceli, Tosval, Baby, y al otro día en una comida le empiezan a hacer burla, ¿no?, que había estado con Luis Miguel y ella era novia de Fernando Colunga. Y le digo que Luis Miguel, dice, sí, es que anoche estaba en el Baby, yo entonces le fui a dar las gracias por el video. Le digo, ¿en cuál video saliste, Luis Miguel? No en ninguno, pero me invitó un día a un video, pero yo estaba haciendo novela, entonces no pude ir. Entonces le fui a dar las gracias a su mesa y ahí me quedé con él un ratito. Y ese ratito fue dos hijos. ¿Qué tal? Y Colunga era su novio. Sí, sí, sí. Y también recuerda que tuvo un romance que muchos, muchos de pronto, ya sabes, lo tomaban a Aguaza y a Sorna, pero con Eduardo Berástegui también vivió una relación sentimental con Lalo Berástegui. Y también con Soto, ¿no? Y Pablo Montero. Sí, 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 o sea, tuvo su... Pues sí, los más galancillos, ¿no? Claro, oye, pues es que ella, de verdad que ha sido de su generación, yo creo que la más guapa, ¿no? Es una belleza. Es una verdadera belleza. Así es. Y nomás le empiezan a bajar los seguidores y empieza a hacer ejercicio con el corpazo que está... ¡Ay, mamá! Es que tiene sus clínicas y entonces ahí le hacen todo. Me ha invitado, me ha invitado, le voy a tomar la palabra. ¿Se podrá todavía hacer algo o no? Y si no le exijo la devolución de mi dinero, ¿eh? Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.